Nací en una familia ganadera, ¿cierto? Y mi papá obviamente soñaba con que yo siguiera la tradición, que fuera veterinario, que para que trabajáramos juntos y seguir con todo el tema de la ganadería. Mi papá se muere en el año 97, yo ya había comenzado la universidad, me salgo de la universidad y empiezo a manejar la finca. Estuve 15 años en la ganadería, pasé por todos los negocios que hay en la ganadería, que es carne, ceba, cría, doble propósito, y terminé con una ceba en estabilación o confinamiento acá en Fredonia, Antioquia. Es un modelo europeo donde los animales se encierran en establo para engordarlos y llevarlos al matadero. Voy aquí a la feria de ganado, acá en Medellín, entro a los corrales, ese día iba a comprar como 25 o 30 terneros y dentro de ese lote hay un ternero muy manso que apenas me meto al corral, se viene y me empieza a lamer la mano. Entonces yo dije, ve, este man tan bonito y tan mansito, lo compro y me lo llevo. Me llevé los terneros y comenzó esa conexión con ese ternero. Mi hijo, que en esa época tenía como 5 o 6 años, lo bautizó Osito. Y Osito va creciendo y Osito va siendo como el mejor amigo de nosotros, no humano. Cuando ya estos animales están listos para mandarlos al matadero, pues yo estaba como tan desconectado que a él también lo iba a vender para el matadero. Afortunadamente ese fin de semana, mi hijo está ahí conmigo en el establo, yo estaba organizando con los empleados el tema de los camiones, organizando todo porque yo no era capaz de embarcarlos ni de verlos. Yo ya tenía como un conflicto interno. Mi hijo alcanza a escuchar eso y teniendo 5 o 6 años me dice, papá, vos vas a vender a Osito, o sea, vos vas a llevar a Osito a que lo maten, si Osito es nuestro amigo. Y yo me sentí, no, la peor persona del mundo. Y yo dije, y me remató diciéndome, si usted vende a Osito yo no le vuelvo a hablar. Entonces yo le dije, sí, hijo, tenés toda la razón, tenés toda la razón, Osito no lo vendemos. Se fue pues el resto de animales, dejamos Osito, Osito se convierte en un toro de más de mil kilos, pero con la nobleza y la mansedumbre de pingüí, por decirlo pues así. Y en ese momento dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo me lleno la boca diciendo que amo los animales, pero los que nos enseñaron a amar, perros y gatos, pero el resto de especies me las como, las exploto, los estoy engordando para mandarlos a matar y dije, no más. Yo no vuelvo a ser parte de la explotación de los animales. Y ahí me hice vegano. Las terapias alternativas cada vez son más valoradas como complemento a los tratamientos médicos convencionales en los seres humanos. Sin embargo, es poco conocido que también pueden ser de gran ayuda en la recuperación de la salud y el bienestar de nuestros perros y gatos. La gemoterapia es una medicina alternativa que trabaja con gemas, cristales o minerales y equilibran la energía corporal de nuestras mascotas. La historia de Mechas, Mechas o Pelusa, vamos a ver cuál de los dos le queda mejor. Es una perrita rescatada el lunes pasado de San Cristóbal, la vía principal que va hacia San Pedro de los Milagros. Yo iba manejando a revisar unos gaticos y ella se cruzó la vía y se quedó parada a la mitad de la vía tomando agüita. Logré parar y montarla al carro. Inmediatamente se montó al carro, quedó dormida, o sea, debía estar muy cansada. ¿Qué es la gemoterapia? Es poner piedras, las piedras, las gemas tienen, dependiendo de su color, tienen unas funciones. Cuando ponemos una piedra que es afín a ese chakra, ese color, ayuda a hacer una armonización del chakra. La gemoterapia busca el equilibrio armónico en los órganos de nuestra mascota. Cada chakra comprende un paquete de órganos según el punto donde esté ubicado. Vamos a usar este péndulo. Este péndulo nos va a ayudar en evaluar cómo está cada chakra de su cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? El péndulo debe girar en torno a las manecillas del reloj si el chakra está equilibrado. Si no está equilibrado, va a o girar contra la manecilla del reloj o el zigzag. Ahora, empezamos con el chakra de raíz. Miren, vamos a esperar un momento. Empezó a hacer un movimiento leve y ya se conectó. Ahí evaluamos cómo está el chakra raíz. Vamos ahora a evaluar el chakra sexual. Vamos ahora al corazón. Pasamos al chakra de la garganta. Luego vamos al chakra del tercer ojo. Y luego vamos al de la conexión con el ser superior. Esa perreta tiene todos sus chakras alineados. Es muy probable que sienta ya mucha tranquilidad y seguridad en un espacio donde se le brinda comida, afecto y resguardo. Y eso haga que ella se sienta muy tranquila y feliz. Ya evaluando antes que todos sus chakras están alineados, comenzamos. Ponemos el chakra raíz. Vamos a ver si se sostiene. Si no se sostiene, lo ponemos aquí, paralelo a donde está su chakra. Este es el chakra del plexo solar, que es el estomaguito. Pasamos al chakra corazón. Luego pasamos al chakra garganta. Luego vamos al del tercer ojo. Vamos a ponerlo acá. El tercer ojo y luego el chakra de conexión con el ser superior. Este tipo de terapias trabaja en el cuerpo etéreo, pero sus beneficios se ven reflejados en el cuerpo físico, dejando a la mascota más tranquila, calmada, sociable, con mejor sueño y en problemas crónicos ayuda en su recuperación. La podemos manejar de forma preventiva una vez al mes o correctiva en tratamiento una vez cada ocho días. De esta manera ayudamos a que el paquete de chakras que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo estén equilibrados y la mascota antes de presentar una dolencia física se genera una descompensación en su cuerpo etérico o energético. Y luego logramos canalizar, resolver, limpiar, armonizar la energía y vamos a evitar un tema crónico o daño hepático, renal o de cualquier órgano que estuviera empezando a presentarse alguna situación. Yo ya pues ya había rescatado perritos, gaticos, pero yo sentía como una deuda inmensa con los animales mal llamados de granja por haber sido partícipe de esa explotación durante tanto tiempo, de haber matado yo mismo, maté muchos animales, les hice demasiado daño, entonces yo sentía como que tenía que hacer más. En abril del 2017 me llegan con un armadillo ahí a la puerta de la finca, yo lo recibí, lo bauticé Goyo, yo mismo llamé al veterinario, le dije a Alejo, tengo un armadillo, primera vez que tengo un armadillo en mis manos, que entre otras cosas es de los animales más hermosos que he conocido, si logramos como mantenerlo vivo dos, tres días, pues se nos murió. Cuando él se muere, antes de enterrarlo yo le hago la promesa y le digo, le digo parce, pues la muerte tuya no va a ser en vano, yo voy a ser la voz de los animales y yo voy a ser tu voz. Entonces yo dije, yo voy a ser la voz de Goyo, entonces ahí fue que dije, este proyecto y este santuario se va a llamar la voz de Goyo y por eso el logo es un armadillo, que es un homenaje a Goyito. ¿Dónde pegó? Esta bellecita nos llegó, hace como 20 días se lo reportaron a André de seco, entonces André me llamó y me dijo Juancho, yo en este momento no lo puedo cuidar porque es un pollito y hay que estar casi, es como un bebé, hay que estar muy pendiente de él, entonces yo le dije, no, dale, yo lo recibo y apenas el lunes nos lo entregaron Andrea y Elena, dos hermanas, súper bonitas, pues que lo encontraron perdido en una carretera por allá en Santa Rosa, lo trajeron, lo cuidaron y el lunes me lo entregaron y bueno, completamente enamorada de Pingüi, pues mira, él es totalmente humanizado, él asocia que los humanos somos la familia de él. Entonces, nada, aquí va a estar conmigo acá en Medellín, yo creo que unas dos, tres semanas y ya cuando vea que ya él se puede defender solito, porque como te digo, en el santuario hay más de 250 animales, poderlo llevar al santuario. ¿Ya te vas? ¿Sí? Vaya pues, adiós. Ay, vázame un poco, ¿cierto? Eso, gracias, gracias. Muchas gracias, hermano. O sea, casi una hora ahí me tenía que venir a cagar en la mano, gracias. Estás viendo Mascotas al Parque. Un santuario es un lugar donde se reciben animales de todas las especies. Obviamente nosotros nos enfocamos más en las especies mal llamadas de granjas, cerdos, bovinos, aves, caprinos, equinos, mulares, animales que en la ciudad pues no tienen, no hay la facilidad de recibirlos, de tenerlos. Y les damos todos los cuidados, todas las atenciones que necesitan para que ellos puedan vivir el resto de sus días sin ningún tipo de explotación y totalmente libres, ¿cierto? La diferencia en un santuario y con una fundación, un refugio, es que nosotros no entregamos en adopción. Digamos que es como un asilo. Lo que nosotros hacemos en el santuario es que darles la autonomía y la libertad de que cada uno sea como quiere ser. Para mí es un privilegio y es un regalo del universo poder trabajar con ellos en este momento, haber recuperado mi empatía y la conexión con ellos. Porque la energía que se siente, uno no la siente con nada, con nada en este mundo. Los vínculos que se crean entre ellos, que eso es una cosa maravillosa, ver cómo un gallinazo puede ser el mejor amigo de un cerdito como nos pasó de Abel y Pancho. Como Davies, que es un carnero, le encanta estar con Macarena y Víctor, que son mulares. Y así pues muchas, muchas amistades que hemos visto. Es algo maravilloso. Claro que igual es muy duro y es muy doloroso. Es una carga emocional muy fuerte porque a veces rescatamos animales simplemente para ayudarlos a morir. No, 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 no. Lo que podemos hacer en casa es sin necesidad de estresarnos mucho o sacarlo a un parque para que el perro cambie de ambiente. Pero lo importante es hacer que trabaje la mente, el cuerpo y genera una estabilidad física, mental y emocional. Tres. ¡Muy bien! Son pequeñas fracciones de tiempo donde se trabaja la mente y el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Cogemos dos juguetes, ¿cierto? Levantamos la mano, nuestro perro se sienta, ahí lanzamos el primer juguete, él va corriendo y lo atrapa, mostramos el segundo juguete, él regresa y en el momento en que lo suelte vamos a volverlo a lanzar. Solamente en este tema el perro piensa tres cosas. Primero, que si se sienta le tiramos un juguete. Segundo, que si lo trae le van a mostrar otro juguete. Y tercero, que si suelta el que trajo, el que le mostraron va a volver a salir. De esta manera ellos tienen que pensar mucho qué es lo que deben hacer para poder obtener un beneficio. Por eso es muy importante enseñarle muchísimas cosas a los perros. Por ejemplo, yo con mis perras, en la época de la pandemia, que no podíamos salir, con solo dos minutos de trabajo al día, mis perros dormían ocho o diez horas totalmente tranquilas y equilibradas. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago que el perro piense que debe hacer algo, está trabajando mucho la mente y eso realmente agota más el cuerpo que el trabajo físico como tal. Si yo hago que mi perro corra y corra y corra o que simplemente empiece a caminar, al principio los desplazamientos son más o menos de veinte minutos, media hora y el perro duerme tres horas. Pero ya a medida que lo vamos enseñando, va cogiendo resistencia y ya los paseos duran tres, cuatro horas y ya simplemente el perro se agota más no se está canalizando. Entonces, por eso es muy importante que pensemos en equilibrar primero la mente y hacer juegos donde ellos corran un poco, pero que realmente lo que el perro tenga que hacer es esforzarse analizando o pensando que si hace lo que le están diciendo, va a obtener un beneficio. Muy bien, ahí vemos que ellos simplemente se pusieron ansiosos, pero yo puedo tranquilizar esas conductas con un ejercicio muy, muy sencillo. Ya. Estos son los beneficios de tener un perro muy bien canalizado y un muy bien trabajado. Entonces, cuando tenemos perros con este equilibrio, tenemos control de ansiedad. Espera. Ellos no lo pueden coger si no hay ninguna autorización. La canalización de energía también debe estar asociado al fortalecimiento de señales de calma. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que yo vea que mi perro está tranquilo, que está relajado, puedo comenzar a hacer una caricia o darle un premio, darle un mecato para reforzar muchísimo esa conducta. El error que se comete principalmente es que el perro salta, brinca, corre, ladra, hace daños y etcétera, etcétera. Es muy hiperactivo y en el momento en que está tranquilo y calmado y relajado, alguien lo va a tocar y le dicen, no me va a salborotar ese perro que es una cabra, ¿cierto? Al contrario, mientras más calma, más tranquilidad, yo refuerce mi perro, mucho más equilibrio voy a tener. Sara Jaramillo es médica veterinaria experta en relacionamiento y vínculo. Hoy nos da unos tips de comportamiento para tener en cuenta la crianza de nuestros perros. Para mí lo primero es saber identificar qué tipo de perro tenemos, porque muchas veces clasificamos un problema de comportamiento cuando realmente no lo es. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchos problemas de relacionamiento entre humanos y personas o de convivencia que no responden a un problema de conducta, pero que si no lo entendemos o sabemos guiar, puede tornarse uno. Es muy común, por ejemplo, en este momento que nos digan, Sara, tengo un siberiano con un problema de comportamiento muy grande y es que se me vuela o que persigue aves o caza animales. Realmente eso no es un problema de conducta, es algo muy particular de la raza y tenemos que tener algunas estrategias y conocer nuestros perros para saber que eso puede pasar. Muy común también cuando nos dicen mis abueso que el perro típico de orejas largas roba la basura y es imposible que nos robe la basura o comida. Realmente son perros que su nariz los domina y hay veces es complejo poder manejar este tipo de situaciones. Entonces, cuando no sabemos identificar si es un problema de conducta o algo natural de la línea de perros que tenemos, pues podemos empeorar la situación. ¿Cómo? Como castigando la conducta. Cuando nosotros no redireccionamos la conducta o no la cambiamos por otra, no le damos una opción al perro para que haga otra en vez de esa, sino que solo la castigamos, pues realmente ahí sí se puede devolver una conducta negativa porque lo llenamos de frustración, no le damos opciones y posiblemente esto va a escalar a un problema de comportamiento. Ya sea manifestado en la misma conducta o tomando una conducta alterna. Muy típico, perros que se persiguen la cola, que se mutilan las manitos o que se hacen unas cosas que se llaman lamidos excesivos, producen dermatitis sacrales, perros que se llenan de frustración y hacen daños excesivos, perros que ladran mucho, también puede ser una manifestación de un comportamiento que se frustra. Entonces, lo primero es identificarlo, segundo, saber redireccionar esa conducta, intentar darle una opción al perro para que la cambie por otra y eso lo vamos a hacer a través del tercer tip y es establecer un código de comunicación con nuestros animales. Normalmente cuando, yo siempre les digo a los humanos, cuando van a tener un niño, siempre hacen cursos prenatales, leen y es un humano, o sea, pertenecemos a la misma especie, pero normalmente cuando tenemos un perro, solamente escogemos como lo lindo que nos parezca, independientemente de si es raza o si es criollito, pero lo escogemos por el físico y poco investigamos sobre cuáles son los gustos de ese animal, cuáles son las preferencias, cómo puede comportarse y pues cómo se comunican y realmente o cómo nos comunicamos entre nosotros. Entonces, siempre les recomiendo dentro de las rutinas de medicina preventiva o cuando tengan un cachorro en casa o cuando adopten un perro, es que busquen un especialista de comportamiento para la que les enseñe la parte básica de cómo comunicarnos y establecer un buen código de comunicación. Porque muchas veces nosotros estamos teniendo conversaciones con nuestros perros donde nosotros vemos la situación de una forma y el perro de otra. Entonces, tendemos a agravar este tipo de situaciones. Y lo tercero es tener muchísima paciencia. La parte de conducta y adaptación de dos especies, aunque con el perro y el gato se da de una forma muy maravillosa, muy espontánea y tenemos una gran parte muy intuitiva, pues realmente tenemos que ser conscientes que tenemos una especie que lo motivan cosas muy diferentes a nosotros en su comportamiento, en sus gustos, en su forma de interactuar y que no son máquinas que van a estar todo el tiempo teniendo una conducta perfecta. Entonces, tenemos que saber que tenemos que tener paciencia para poder todo el tiempo estar reforzando lo que nos gusta, reforzando nuestro código de comunicación y entendernos mutuamente para poder ser un poco más laxos y no tener tantos problemas de frustración que derivan siempre en problemas de conducta y lo peor, muchas veces rompiendo el vínculo familiar. Ahora que sabemos un poco más sobre el comportamiento de nuestras mascotas, podemos tener un mejor relacionamiento con ellos, con su entorno y mantener el equilibrio en el grupo familiar. La parte económica es lo más difícil para nosotros, porque todos los animales que nos llegan necesitan una valoración veterinaria y por lo general un tratamiento veterinario, ¿cierto? Más exámenes, la alimentación, adecuar los espacios, la infraestructura, porque muchas veces nosotros decimos, listo, en este momento no podemos recibir más animales, en este momento en la voz de Goyo hay más de 250 animales, pero a veces nos llega otro caso y decimos, no podemos cerrarle las puertas, ¿cierto? No podemos negarle la oportunidad a este animalito. Entonces es duro, es muy duro, pero yo creo que es una obligación moral, o por lo menos yo lo siento así. Estamos convencidos que si nos unimos vamos a hacer cosas muy grandes, estamos convencidos de que es un amor profundo por los animales, estamos convencidos que esto no es una competencia, que no es un protagonismo propio, que claro, nosotros tenemos que mostrar una cara, ¿cierto? Un proyecto tiene que tener una cara, entonces obviamente tenemos que salir en redes sociales, tenemos que estar haciendo videos, tenemos que estar hablando, pero que entiendan de que en el caso mío, Juan Esteban Builes no es el protagonista, el protagonista son los animales de la voz de Goyo, y así pasa con todos los que nos hemos unido. Y que nosotros tenemos muy claro que a nosotros lo que nos duelen son todos los animales. Yo soy responsable obviamente de los animales de la voz de Goyo, que son como mis hijos, pero a mí me duelen los animales de Andrés E. Conchances, a mí me duelen los animales de aquella fundación, a mí me duelen todos los animales. Entonces estamos tratando en este momento de dejar ese mensaje y a estas nuevas generaciones que vienen tan empoderadas, que la tienen tan clara de trabajar y defender a estos seres tan maravillosos, pero que trabajen en equipo, individualmente no vamos a ser capaces de lograr ese cambio que queremos. ¡Gracias!